¡Dios mío! ¡Nos vemos estupenda! ¡Ponle filtro! ¡Ponle filtro! Oye, sean todos muy bienvenidos a una nueva semana aquí en Canal Vía X. Estamos muy contentos de la recepción que hemos tenido en las redes sociales, así que sigan comentando usando el hashtag YQuéPasó. Por supuesto, síganos también en nuestras redes sociales, arrobaYQuéPasóVíaX. Y nada, pues cansamos, comencemos con la noticia porque se viene heavy. Se viene heavy esta semana, tuvimos un fin de semana movido, vamos a tratar de contarles lo que hicimos porque en realidad es muy heavy, muy heavy. Yo soy Luis Alistez. Y yo soy César Muñoz. Y esto es... ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Nasa, mándame la foto! ¡Mándame la hora! Internacional. Amiga apuñala a la otra por subir fotos a Facebook donde no aparecía bien. No, no. Y no soy yo, Gansa, no fui yo. Esto es de verdad, esto pasó. Gansa, esto es de verdad. Mira, yo te voy a contar. Esto ocurrió en Obregón, México, según comentan diferentes medios locales. Guadalupe atacó a su amiga Lucía por haberla etiquetado en una fotografía en Facebook donde se veía gorda. Y no era yo, Gansa, no era yo. Los hechos relatan que Guadalupe fue a la casa de su amiga, la invitó a tomar unas cervezas y mientras la amiga se cambiaba de ropa para salir, ocurrió el ataque. No. La sorpresa de los agentes de la policía fue que Guadalupe confesó que la apuñaló porque Lucía subió una foto de ellas dos que para su gusto ella se veía muy gorda y al pedirle por favor que la bajara, Lucía se negó. Por eso, un día después, fue decidida a vengarse. Guadalupe explicó en su perfil de Facebook que solo subía fotos tomadas con trucos desde arriba donde se veía su rostro y su escote. Así que al ver una foto donde aparecía su cuerpo entero y gordo, entró en pánico e intentó el asesinato. Afortunadamente, Lucía se encuentra fuera de peligro, Gansa. ¿Qué me decís? Mira, por favor, ¿qué me decís? ¿Qué me decís? Primero te quiero felicitar por tu interpretación. Pero esta noticia yo estaba en un teleradio. Y no era yo, Gansa. Básicamente. Oye, y... Mira, ahí te se está empotando la foto. Ay, qué gorda. Esa debe ser, por la gorda. Es que las chelas igual hinchan, ¿cachai? Igual como que te hacen como retener líquido y estas guachas como que no... Ya, pero uno no... Se parece a una prima mía. Se parece a la Tomasa del Real, Gansa. Gansa, se parecí... Igual a la Tomasa... Ahí le dijo... ¡Ah! Le dijo... ¡Me veo gorda! Gansa, yo igual te voy a decir una cosa. ¡Me veo gorda! Subir una foto mía. No me digas osa. En el año 1999, cuando yo iba al garrobo. Gansa, te juro que yo no te apuñalo. Gansa, yo te asfixio. Te asfixio. No se pesca un almohado. Que tenga en el minuto y te juro... Yo te mato. Primero, uno a las amigas no las apuñala. ¿Ya? Primero, primero, primero... La Lucía, ahí tiene que estar. Ojo, porque la Guadalupe, en realidad, no es tu amiga. ¿Cachai? Porque la violentó. No es de Gansa apuñalarse. Sí, pero Gansa... Imagínate. Aunque, perdona, tampoco es de Gansa subir una foto de una Gansa donde no se ve bien. Imagínate, yo toda la vida he querido cultivar un perfil flaca. ¿Cachai? De flaca. De flaca por la vida, ¿cachai? Deja de comer. De flaca y todo lo que usted... Que deje de comer. Pero ya, por eso yo me tomo fotos así, ¿cachai? Y de repente viene una estúpida, ¿cachai? Que se dice llamar mi amiga. Como la Guadalupe. Como la Lucía. Como la Lucía. A lo mismo ya está de altura. Pero una o las dos, enferma, ¿cachai? Viene Dios a subir una foto de una con una doble pera. ¿Cachai? Ya, pero, a ver... ¿Qué tipo, Gansa? Yo lo mato. Mira, este aparato que está aquí es muy peligroso y es muy violento. Y la cámara muestra lo que hay nomás por Gansa. Igual yo tengo una técnica. Esos trucos de ponerse de arriba, de ponerse de abajo, me parece que es como ir en contra de tu propia naturaleza. Igual sí. Yo tengo una técnica, Gansa, que yo les voy a enseñar a ti y a toda la gente, ¿cachai? Mucho ángulo, mucho ángulo. Mucho ángulo, mucho ángulo. Tú tienes que siempre saber cuál es tu lado, ¿cachai? Tu técnica, ¿cachai? Para allá, para el otro lado, para tomarnos fotos juntas, siempre como, ¿cachai? Como que es muy casual. Ay, qué bonito. Y también, si ponte tú, estáis en una fiesta, en una fiesta. ¿En una fiesta? En una fiesta. Claro. En una fiesta, en un carrete, ¿cachai? De repente es típico que andan las sociales ahí dando vueltas. Claro. Y de repente vienen y está, no sé, María Grasa supercasó delante tuyo. La fiesta me queda mi Gansa con María Grasa, ¿con quién se jodea? Y le dicen María Gansa. María Gansa. María Gansa supercasó. ¿Ya? ¿Te puedo tomar una foto y María Gansa viene? Se pone ahí y tú estás ahí atrás, pésima, tomando copete. Sí. ¿Cachai? Y siempre las personas que salen atrás de la foto son así, pésima. Entonces, tú ves la cámara e inmediatamente tú te das vueltas. Sí. Súper bien. Siempre. Lo más importante en la foto es lo que está atrás. Claro. Eso es lo más importante. En cuanto a ello hay un dato Gansa muy, muy reciente. Cuiden, cuiden el escenario donde se hagan fotos. Eso. Vamos a la siguiente noticia. Vamos. En la televisión, histórico, porque se graban dos finales para el término del camionero. Y ni los actores saben cuál será el desenlace. Y todavía están dando el camionero Gansa. Todavía están dando el camionero Gansa. ¿Qué pasó? Como muchos saben, más aún los seguidores de este culebrón criollo, este martes, o sea, mañana, el camionero llega a su final. Luego de estar casi ocho, nueve meses al aire, la teleserie del Canal Nacional va a bajar su persiana y va a dejar la franja completa para la también exitosa producción, la colombiana. Lo bonito de todo esto, Gansa, es que tanto los protagonistas como los espectadores no van a saber hasta que se emita cuál es el final. Claro. Ahora, la producción de la teleserie, al parecer, grabó dos finales. Bueno, no al parecer, sino que grabó dos finales. Uno en el que Mane Suet, la señora Emma, está viva. Y otro, donde los personajes van a tener que rehacer su vida sin presencia de Emma, o sea, muerta. Gansa, Mito. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Estamos viendo la final del camionero. Ah, y este es el final. Oye, que sí, este es el final. Que bueno, igual que el camionero le puso el camionero y no se le ocurrió hacer una telenovela de la camionera, ¿cachai? Porque ahí o si no hubiera salido toda nuestra amiguita, lesbianita, ¿cachai? Mucha susceptibilidad. Claro, por una esquina. Heridas. Yo en realidad, Gansa, no tengo idea de qué será el serie. Nunca la vi. ¡Ay, se va a caer el camión! Yo lo único que sé es que la Mane Suet está haciendo como, ya hace ratitos, personajes como de cuicona. De cuicona. ¿Por qué a la Mane Suet no le dan otro personaje, no le bajan unos tonos del pelo, ¿cachai? Ella es actriz, yo estudiaba, estudiamos juntos en el dúo Gousset, ¿cachai? Y va en unos cursos más arriba y la Mane Suet es bien talentosa. Gansa, ¿tú viste competir a la Mane Suet en la escuela de teatro, Gansa? Y yo en el colegio, Gansa. ¡Gansa! Estamos demasiado conectados. ¡Conectados! ¡Gansa, pollo! ¡Gansa! No sé de qué se trata tú. La verdad, Gansa, que yo, teleseries... A mí me impresiona que... Nueve meses, como la Abigail. Como Abigail. Abigail, que no terminaba nunca. Claro, como Cristal. Como, claro. ¿Te acordáis de las canciones de las teleseries, Gansa? Perfecto. ¿Cómo era? Ángel Malo, cuando tú... ¿Te acordáis del final de Ángel Malo? Yo creo que el único final que me sé, el de Ángel Malo, cuando está la reggae, así... Con los mocos colgando. Y le dice, posa tus labios sobre los míos. Y muere, muere. Y muere, ella muere. Ella, por el más tiempo de un joven con los mocos colgando. Ahora, fuera de control. ¿Cuál es el final de fuera de control? Fuera de control con la... Ay, es que a mí me encantaba. Me encantaba. Con la... ¿Cómo se llama la...? La Úrsula Asterberg, ahí como en la playa, ¿cachai? A la Sarita, la Sarita Millafé. ¿Qué le decía a la Sarita? Le decía, tú, Sarita, tú, Sarita. Sarita. Y se volvía a la mona. Me acuerdo de la Sarita Millafé, un texto precioso que ella hacía cuando estaba con el logo, con el Francisco López, con la Javiera Contador y el Alex Schumacher, el Luzardo Cruzcoque, ¿cachai? ¿Cuál era la gracia? Y ella le dice, ¿te gustan los prisioneros? ¿Qué? ¿Cómo Nacho? Me encantaba. A mí me gustaba la Sarita Millafé cuando le decía, logo, logo, quiero hacer pipí. Pero Sarita le decía, aquí estás como en el campo. Logo, te jures que no puedo aguantar, tengo la vejiga súper chica, mi mamá no me deja aguantar. La Sarita Millafé. Máxima, por una rutia máxima. ¿El final de Romanés? ¿Puede ver el final de Romanés? No me acuerdo, la María Jacobé. La mujer esta que con el cura, que es de... El día en que Rafael Domínguez. Ay, me encantaba. Claro, con el cura, terminaban ahí la... ¿O no? ¿Copulando? ¿Copulando? ¿La ventura con la Claudia de Girolamo? Sí, o no. ¿Cómo se llamaba ahí? Me parece que no. No me acuerdo, Gansa, no me acuerdo. Es que yo no me acuerdo. Me acuerdo de Sucupira cuando la Ángela Contreras salía del mar. Como la mujer del mar, como tapándose los puzones, una tetita. Los peis. Sucupira. Sucupira. ¿Qué ha pasado? Con la DJ Katia. ¿Dj Katia? ¿Esa era Sucupira o no? Sí, pues, DJ Katia. ¡Te quiero Sucupira! Y se lanzaba la DJ Katia, no nadie la recogía. O no podemos dejar fuera el final de los títeres con Gloria Munchmeier peinando la muñeca. Peinando la muñeca. En la piscina. Esa teleserie para mí es máxima. Porque también... No eres dueña de tu vida, somos títeres, nada más. Gansa, ¿por qué sabemos todas estas jugadas? Primero porque pertenecemos a Mariconopoli. Por supuesto. Y Mariconopoli sabe de todo. Sabe de teleseries, sabe de los nombres de los actores y las actrices. Así siempre lo sabe. Eso. ¿Cómo se llamaba la Marjorie de Playa Salvaje? La Marjorie de Playa Salvaje. Marjorie se llamaba. Marjorie. Me encantaba la Valentina Pollarolo en esa teleserie. Valentina Pollarolo. Ah, no, pues era la Paola. Era la Paola Cárcamo. Era la Paola Cárcamo. La Marjorie. Oigan, mami. Oigan, mami. ¿Por qué no me hace la leona? Y la mami le hacía ahí la chasquilla y todas las cuestiones. La María Izquierda. La María Izquierda. En su papel de izquierda negrete. Claro, y Rodolfo Bravo, maestro, maestro. ¿Qué pasa? Deberíamos hacer una edición especial, producción de teleseries. Por favor, les vamos a pedir, porque necesitamos informar a la gente de teleseries. ¿Pinkie Promise? Pinkie Promise. Qué rara esta. No, somos muy orianas. Somos muy orianas. Somos. Seguimos con las noticias y en la música, Mon Laferte sigue batiendo récords. Me encanta. ¿Qué me dices tú? Me encanta. Aplaudo a Mon Laferte. Me encanta. Me encanta. En la lista ganza, Social 50, de los artistas más descargados en el Billboard por redes sociales, o sea, Spotify, YouTube, Vivo, se encuentra la Viña Marina Mon Laferte por Sobre Lady Gaga y Coldplay. Toma. Y tan solo a dos puestos de la británica Adele. Toma. La canción Amarrame, que realizó junto al colombiano Juanes, ha sido la más viralizada estas últimas semanas, en conjunto con las canciones de su disco volumen uno, que fue el que interpretó en el Festival de Viña. Es decir, se ha transformado en este minuto en la música de moda. Así que, aplausos para Mon Laferte. Para Mon Laferte, bravo. Mira, ahí estamos viendo el video que tiene con Juan. Estupenda, la Mon Laferte. Sabes que me acuerdo inmediatamente de la canción de Mon Laferte, esa que le dijo a su sobrino. Salvador, tú eres Salvador, el de ojitos dormilones en el Salvador. Igual es como me da caneta la canción. No, ¿por qué ganza? No, no sé, me lo imagino como un Salvador que viene, como un Mesías. Pero, ¿sabes tú que ella le dice Salvador? Tú eres tu salvador. O sea, que uno es dueño de su propio destino. Gansa, eres un poeta. O sea, Mon Laferte también es un poeta. Mon Laferte sabe. Me encanta que le esté yendo tan bien a Mon Laferte. Me encanta que del Clan Rojo. Es como la única que haya surgido también, ¿cachai? Bueno, hay varios más. Rodrigo Díaz tiene su academia, ¿cachai? Pero no sé, por Gansa, imagínate. ¿Qué fue de Pablo Vargas? Ah, Gansa. ¿Qué fue el de Nelson Mauri? Clan Rojo. Estoy leyendo entre líneas, a lo mejor el Clan Rojo es como comunista, Gansa. ¿Son todos comunistas? Como el bombo fica. ¿Ya? No, Gansa, que tú estás muy visionaria. Muy visionaria. Yo estoy uniendo todo, Gansa. Estoy, pero como tejiendo redes, ya se hizo mujer. Tejiendo, Gansa, tejiendo toda la información y voy a construir un mundo. No sé, mi mente, con todo. Hoy día yo estaba viendo el matinal en la mañana, ¿cachai? Uno de los matinales. Y también porque tú llegó, como hace poquito, como la María José Quintanilla. Ya, es que al mucho gusto. Al mucho gusto, ¿cachai? Se fue la Karen Paola. Del mecano. Y llegó la María José Quintanilla. Del rojo. O sea, como siempre, ¿cachai? Mecano rojo, siempre están ahí como a la pelea. Siempre a la pelea. En la lucha, en la... Claro. Sí, pues, los apitutados de siempre, Gansa. Gansa, que está ahí como con tu lengua así. ¿Qué pasará? ¿Por qué no llega Arenita, cachai? Arenita que está vendiendo seguro. Como una Barbie ejecutiva. O el Lelo. El Lelo. No, el Lelo, Gansa. ¿El Lelo? Yo estoy al Lelo. Yo te voy a contar lo que yo digo. Yo lo vi con Arenito. ¿En serio? Y yo estoy dándolo todo. Claro, pegándose con otra cosa en el pecho. No como ahora, que anda pegándose ahí con... Igual está todo bien. Con la cartera, supongo. Con la cartera. Tiene sus propias creencias y todo. No nos vamos a meter en el espíritu de la gente. No, pues no. Yo he visto a Lelo. Si yo les contara quién he visto en los saunas del Can Rojo y del Ging. Pero no es nuestra intención. No, nosotros los protegemos, chiquillos. Sí, entre todos nos protegemos. Porque cada vez somos más movimiento homosexual. Oye, espérame. ¿Con qué canciones estáis pegadas? ¿Tenías alguna de las canciones del Social 50? ¿Cuál es tu canción favorita hoy día? ¿Cuál andáis tarareando? ¿Cuál ando tarareando? A ver, igual ando como pegado con las de Mollas Fertes, ¿cachai? Ya. Hay una que... ¿Como esa? Cuéntame la verdad. Que seca la Mollas Fertes. Ten piedad. Y dime por qué. No, 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 no. ¿Cómo fue que me dejaste de amar? ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo podría soportar tu canta falta de querer... me gusta una yo me quedé pegada en los 90 con una canción de Roxette me encanta broma ¿qué es esa? nadie sabe cuál es esa canción la has tratado de decir en todos los carretes y nadie la adivina es fácil mira la gente lo va a tuitear yo sé que lo va a tuitear esta canción es chiquillo por favor la persona que identifique la canción que yo estoy cantando que ponga hashtag y qué pasó en arroba y qué pasó vía X y pongan arroba Luiste guión bajo Luiste y pongan arroba César Antonio y díganme ¿qué canción acabo de tararear? gaza te abrazo con todo mi corazón soluciona lo pronto soluciona lo pronto abíame soluciona tus temas aleja tus fantasmas vámonos con la siguiente noticia bueno en política ¿qué pasó? proponen 16 líneas no pero aquí la gente se volvió loca no gaza la están regalando no gaza líneas de metro para la capital ¿cómo se te ocurre? ridícula yo es que yo tú me decís líneas y yo inmediatamente pienso en fiastitas ¿seremos capaces de entender todas estas líneas? mira gaza tú entenderías si hubieran más de no entendemos que Bombofica haya firmado por el partido comunista gaza si vamos a entender 16 líneas de metro yo te voy a contar mira el precandidato presidencial por el PPD Ricardo Lagos expuso la idea de crear para Santiago un total de 16 líneas de metro señaló durante mi gobierno construimos 8 kilómetros de metro por año es decir 48 kilómetros en 6 años ¿cacháis? gaza no puedo mover más la papá porque Ricardo Lagos tiene más papá no sé la gaza es que está muy flaca gaza te parecía llava de la laxia o parecís como un mono de 31 minutos voy a hacer una versión 2.0 de Ricardo Lagos ya a ver tenemos el doble de capacidad de gasto fiscal que es entonces debemos fijar como prioridad de aquí a 15 años la construcción de 150 kilómetros adicionales a los actuales y que están en construcción así el 50% de los capitalinos vivirían a un radio de caminata de metro ¿cacháis? todas las comunas se integrarían a la red y se reforzaría la conectividad con los centros de empleo dijo Ricardo Lagos gaza revisemos un poco la gráfica pero como una radio una radio del metro como eso de la radio como que en radio pues ¿cacháis? mira vamos a ver unas imágenes de cómo de cómo ¡ay gaza! pero es un plato de tallarines gaza que yo no entiendo nada gaza que es heavy es muy muy Estados Unidos igual muy España muy Barcelona más bien muy globalizado me gustaba yo me acuerdo cuando andaba en Barcelona en el 2001 ¿cacháis? en ese tiempo cuando yo no sé me fui para allá y me tomaba de la mano a mi pareja ¿cacháis? tu pareja estable mi pareja estable ¿cacháis? fuimos a Ibiza y todo eso ¿ya? me acuerdo que en cada en cada estación te iba informando la mujer claro estás en diputación yo aquí igual estás en paralelo aquí no gaza ¿cómo no? en algunas en algunas estaciones te informan todas dicen próxima detención estación Tobalaba ¿y por qué como lo decís como española gaza? donde dice Barcelona no sé por gaza tú dijiste Barcelona 12 que va a ir de Renca a Pudahuel estupendo voy a poder ir a ver al Vainilla un amigo que yo tenía que había salido en la correccional yo le iba a comprar unas cositas y uno encarguito un peligro igual esa línea imagínate de Renca a Pudahuel de Renca la llevan para Pudahuel imagina una línea oscura como un misterio ¿sabéis cómo le pondría como a esa estación de metro? ¿cómo? rock claro yo le pondría angustia yo sí ¿qué otro nombre de esa línea? estación rock próxima detención estación angustia próxima estación no ¿cómo se llama esto? como cuando haces bailongo combinación angustia combinación con línea angurri combinación con pastero próxima detención estación pastero claro hermoso estación papelillo próxima estación me encanta me encanta quiero conocer tendencias tranquilidad heteros tranquilidad tranquilidad ya pueden meterse con otros hombres sin ser gay no te puedo creer ganza ¿qué pasó? mira existe el bad sex que es la denominación que se genera la práctica de sexo entre personas del mismo sexo sin necesariamente ser homosexual en un estudio realizado en la universidad de oregón me encanta todo pasa en oregón siempre pasa en oregón el estudiante tony silva muy latino siempre hay algún latino metido oregón y latino claro evaluó el comportamiento sexual de un grupo de hombres definidos heterosexuales el estudio reveló que los hombres definidos como heterosexuales en alguna oportunidad han tenido contacto sexual con personas de su mismo sexo y no por eso son gays de hecho ganza yo me acuerdo de haber leído en algún minuto que el 85% de los hombres heterosexuales en la adolescencia tuvieron prácticas homosexuales claro se nos vienen tantos juegos el 85% a mi se me viene el juego del caballito de bronce eso como por ejemplo estaba los 5 minutos con Sofía Loren y uno muy ingenuamente se ponía ahí siendo como la persona la panera como se llamaba al pegar al pegar y uno se ponía así como uno acostumbra hacerlo y de repente un amiguito heterosexual se ponía atrás y te punteaba como en el metro o la carta a la abuelita que se ponía atrás y le decía querida abuelita punto te quiero decir punto todos esos juegos son muy de bad sex claro muy heterosos a quien lanzaba más lejos también un montón de juegos mira Gansa tras este análisis fue que Silva acuñó el término bad sex como sexo de amigo claro pues interpretó la información recogida de los participantes de su estudio como una ayuda en secreto a un amigo lo primero es que el bad sex es simplemente sexo pues quienes lo practican no buscan alguna aproximación personal más allá ya sea afecto o socialización en esta misma línea evitan cualquier atisbo de romanticismo por lo tanto los besos caricias e incluso mirarse a los ojos está tácitamente prohibido qué ridículo Gansa la mirada del cocodrilo Gansa no se va a poder hacer claro podríamos disfrutar de la lágrima del amor la lágrima del amor claro no se podría ver yo me pregunto igual Gansa si yo yo siendo gay y si yo me meto con un heterosexual se juega como al bad sex no Gansa eso sería un triunfo un triunfo sí me he tenido varias estrellitas Gansa he tenido tenía una estrellita eso sería un triunfo que igual que el hetero tenga tanto miedo a vivir la sexualidad claro la práctica entre un gay y un hetero Gansa ¿cómo se llamaría? se llamaría se llamaría triunfo 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 dictores cánticos claro gay toread claro gay toread gay toread podría ser como una toread de un gay pero que di eso cuando un homosexual se mete con un heterosexual de repente con un bisexual digámoslo porque se está metiendo con un hombre claro cachai de repente como que es verdad eso que no no existe el beso cachai la mirada es como todo como súper así como así ya listo ya ándate vístete claro como estar con un vikingo como una cosa muy ruda pero no ay me acordé del vikingo le mando un saludo a mi vikingo un color imprecioso Gansa algo iba a decir Gansa que con quien yo tendría bad sex por ejemplo con Chile con qué hetero con todo Chile con todo Chile pero es que no sería bad sex porque nosotros no somos hetero somos Gansa muy resueltas con Joseph yo con Johnny Herrera con Mauricio Pinilla con Alexis Sánchez con el Juan Manuel Lastorga con el Andrés Velasco con todo el mundo con el Nico el director del programa eso con un camarógrafo que yo veo de repente acá también con uno que sube a una escalera que arregle unos focos que tiene unos brazos así grandotes con el gitano también eso sabí sabes que yo le quiero decir algo a los hetero chiquillos hetero yo sé que ustedes se toman un traguito o dos y se confunden claro y se toman sus licencias sí a nosotros eso no nos pasa nos tomamos un traguito y nos ponemos más colas todavía claro ¿sí? ¿por qué? ¿por qué pasa? ¿sexualidad reprimida? invito a la reflexión claro el hétero cuando está como en el ocular ay amigo puta que te quiero y uno se toma un copete amiga amiga me encanta esta canción clásico clásico ya ganzamos con la otra noticia por favor nosotros podemos ser muy masculinos también cuando lo queremos estamos tomando agüita está fuerte el vodka no es vodka póngámonos serio no ¿y por qué tú a mí me hizo un coso? ay ganza lo que pasa es que tú tienes un calor al estómago tengo un herpe en el esófago claro un herpes roster no estoy muy sano todos los papeles al día nacional se acabó la prohibición mujeres pueden acceder al máximo grado en el ejército de Chile muy bien me parece muy bien avanzamos en algo avanzamos no estoy la fuerza armada a mí como que pero bueno algo es algo lunes recién pasado la presidenta de la república Michelle Bachelet anunció esta noticia que equipara y promueve igualdad de género en el ejército de Chile hoy si bien es cierto estamos trabajando para eso podemos decir que por fin si bien es cierto ya estamos trabajando para eso habrá áreas no es verdad en que las mujeres ya no van a ser verdad con ello si bien es cierto además se da la posibilidad si bien es cierto estamos trabajando para eso de que más temprano que tarde un oficial de las armas del combate desciende si bien es cierto a un generalísimo si bien es cierto estamos trabajando para eso de ser comandante si bien es cierto no es verdad de ser el jefe del ejército que se señaló de si bien es cierto la presidenta Michelle Bachelet ganza aplaudo tu invitación de Michelle Bachelet tú eres Michelle Bachelet soy la imitación ganza te lo dije te lo dije no ganza esta noche soy la imitación tu madre debería estar orgullosa de ti lo está así es lo está ganza tengo que decirte que la siguiente noticia es muy triste ya y es se acabó el programa pucha ganza no pucha ganza no pero está bien ganza sabes que tomémonos un cortito tomémonos un cortito de agua de agua porque después nos vamos a ir a tomar un tequila margarita no nos vamos a tomar un orgasmo del barman un smegma de bitufo ganza es imaginario gracias por la sintonía recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en facebook y en twitter y que pasó vía x y que mañana sábado se va a subir un resumen de esta semana así es para la gente que lo pide con ansia la gente de Chile la gente de Argentina de Zimbabue de Rusia de Singapur de Malaysia y la gente que el día sábado a las 11 de la mañana nos está tuiteando para que subamos un resumen nosotros eso y el capítulo cuándo y el capítulo cuándo y en conce cuándo así es y en Brasil cuándo y todas esas cosas ganza salud por nuestra segunda semana salud gracias chiquillos gracias chiquillos nos vemos aquí en Vía X por Vía X en Vía X vamos a seguir peleando te voy a tirar el vaso te voy a tirar el vaso no no soy capaz no soy capaz ganza no nos hablamos